¿Atrás? ¿No? ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Kiubo a todos! Aquí Max y Joshua. El día de hoy les traigo este curioso juego llamado Go Home. No sé de qué trata, pero el tráiler estaba súper loco, así que espero disfrutarlo. Pero bueno, antes de comenzar, un saludito a... Y Kepro 666. Y ahora sí, comenzamos esta aventura. Oh, comenzamos en un lugar... Muy bonito la verdad. Y pues tenemos aquí un templo. Me pregunto de... ¿De quién será? Veamos. Me separé de mis padres, y no puedo encontrarlos en ningún lado. No puedo ayudar, pero debo que ir a casa primero. Supongo que esto tendrá sentido más adelante, ¿no? Hmm... Este debe que ser el templo del dios Paloma. ¡Totale! Sí, 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 sí. Y pues... ¿Podrá ser algo aquí? Hmm... Espero tener un venito o una monedita para echarle. A ver... Eh... ¡Amén! Y aquí es cuando salen los espíritus, ¿no? ¿Aló? ¿Dónde está mi dios? ¿Cuál habrá sido mi deseo? No lo sé, pero... Indaguemos, a ver qué encontramos. Hmm... Tenemos un bonito kimono, ¿eh? ¿Y qué es lo que tengo en la mano? ¿Es propaganda japonesa o algo así? No lo sé. Hmm... ¿Por qué tengo la cara censurada? No lo sé, pero... Está bien, supongo. Sigamos explorando. ¿Esta cosa para qué será? ¿Para lavarse la cara o para tirar monedas? Hmm... Bueno, no encontré nada, así que me largo de aquí. Sigo diciendo que está muy bonito, ¿eh? Creo que el juego me va a gustar mucho. A ver, pues... Prosigamos, pues. Eh... ¿Qué pasó? ¡Ah, eso pasó! ¡Me atropellaron! Es que caminé cuando estaba en la luz roja, creo. A ver... Luz verde... A ver... Eh... Sí, me atropellaron. Corre, 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 corre. Ahí está. Y recuerden, niños. Siempre esperar la luz verde. Es mejor desperdiciar uno o dos minutos aquí. Y no perder 50 o más años de vida por una tontería. Así que... Precaución. Bueno, continuemos. Hmm... ¿Qué será la cosa que está allá al frente? No creo que sea un castillito de arena o sí. Está bien, a ver... Otro mensaje, a ver... Si sientes que estás siendo perseguido por una persona sospechosa... Usa el alcantarillado para teletransportarte. ¿El alcantarillado? Supongo que es este, ¿no? A ver... Eh... Interesante, diría yo. Exploto. Y me voy a otro lado. Ok, ya. Ah, caray. ¿Es Chernobyl o por qué todo está verde? Radiación. Radiación. ¡Ay! ¡Ay, mendigo fantasma del niño aquí! ¿Por qué me asustas, eh? Está bien. Hmm... Esto recuerdo que había en mi kinder, eh. Aquí a veces los niños se daban unos buenos zapes al escalar. Hmm... Supongo que debo que entrar por aquí, ¿no? Eh... No sé qué clase de juego sea este, pero está todo horrible. Está feo, 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 la verdad. Ok. Ok, cinemática. Ay, ok. Gira, 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 gira. Ay, no. Híjole, ya comienza aquí la siniestra, ¿no? En lugar de dar miedo, dio risa, eh. Así como se le expandió la cara. ¿Qué es eso? ¡Curre, curre, curre, curre! ¿Qué... ¿Qué leyes fue eso? Ay, pensé... Creo que ustedes no van a poder escuchar el... Es que... Ese sonido estaba bien fuerte. ¡Ay, Dios mío! Mi casa está en el tercer piso en el departamento amarillo. Usa la Q para saber la dirección. ¡Ay, Dios! En serio, no espere eso. ¿Y esta? Es la misma, ¿no? ¡Curre, curre, curre, curre! ¡Echí! Mi casa está por allá y la madafaka está aquí. Y pues... ¡Curre, curre, curre! ¡No, no, 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 no! Ok, ok, ok. A salvo, a salvo, a salvo. Me pregunto qué habría sido la otra cosa negra que me habrá matado. Es que me teletransporté y escuché algo de... Seguramente era un perro, pero tenía como que... Algo blanco, no sé. Ahorita lo voy a encontrar seguramente. ¡Ay, no! Ya me encontró. Ok. Todo esto es un cochino laberinto. Está muy complicado, la verdad. Sé que mi casa está por allá, pero el problema es de que... Si voy para allá, está el fantasma. ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ay, Dios! Dios. ¿De dónde salió esa cosa? No estaba atrás ni adelante. ¿Y tú? ¿Soy yo? Guíame a la salvación, por favor. Eh... ¿Me volví grande de golpe? ¿Está bien? Eh... No entendí qué pasó, pero... Estaba medio curioso. Mi pequeño yo se fue por aquí, así que debe que sea la solución, sí. A ver, por aquí se fue. Pues no, no era. ¡Chín, trolas! ¿Dónde puede estar mi casa? A ver, niña. ¿Por dónde? ¿Por allá? Ok. A ver. Méndiga casa. ¡Ah, espérate! ¡Ah, sí está! Uno, dos, tres. Sí, mi departamento debe que se echa arriba. Por fin, después de como media hora... ¡Hola, Ron! ¡Hola, Millie! Cuarenta... ¡No! ¡Me cayó una maceta! ¡Qué rayos! Me he estado preguntando... ¿Para qué sirve esta cámara trasera? Hmm... Seguramente sirve para los fantasmas o algo así, ¿no? Eh... Capaz que los detienen o algo así. Bueno, si aparece la madafaka, lo probaré. A ver. ¿Atrás? ¿No? Ah, ahí viene, ahí viene. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! Pero aún así debo que encontré esa cochina casa. Y la cámara no funciona para nada. ¡Ah! Acabo de descubrir algo. Eh... Si camino así nada más con la tipa de la primer cinemática... No me alcanza. Mira, parece como si estuviera corriendo de rodillas o algo así, ¿eh? Siniestro, diría yo. ¿Ya es hora de fastidiar a Calamardo, eh? ¡Ah, no! ¿Qué? ¿Por qué hay dos? ¡No! ¡Corre! Ok, son diferentes. Por la puerta principal, no creo que sea. Porque me va a caer una maceta. Así que... Atrás debe que sea la solución, sí. Atrás, a ver, vamos corriéndole. Sí, sí, sí. ¡No, no, no! ¡Tú no, tú no, tú no! ¡Mmm! ¿Dónde? Pues fácil. A este acantarillado. A ese, el que está aquí al fondo. Rápido, 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 rápido. Ahí está. Allí viene. Pico este. Ok. Y ahora... Debo que ir... A este, sí. Si no me equivoco, es a este. Ok, me lleva aquí. Y estamos casi al inicio. Ahora... Debemos que tomar ese acantarillado que está enfrente del castillo. Y me va a llevar al inicio. Miren, miren, miren. Piso esta. Ajá. Y pues aquí estamos. Donde comenzamos. Ahora... Izquierda. Otra vez aquí. Caminamos derecho por acá. Eh, sí. Derecho. Y damos vuelta a la derecha. Ay, córrele, córrele. Un acantarillado. Sí, seguramente es esto. ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ay! Después de... Como una hora y cacho... Ay, valiendo que eso. Aquí vienen las dos. Eh... ¿Y ahora qué? Ok, pásenle. Ay, Dios. Ok, bajamos por aquí. Y ya debería ir al tercer piso, ¿no? Debería, creo. ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? ¡Ay, Dios! ¡Siniestro! Esta debe que ser la buena. ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! Ok, ok. Bajemos, bajemos rápido. Ahí está. Bajemos, bajamos. Rápido, 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 rápido. Eh... ¿La tipa se cayó? ¡Híjole! El club de las madafacas, ¿eh? Miren, dicen. A ver, son las vecinas. ¡Ay, mijo! ¿Eso te pasa por ver televisión? Y aquí vienen las madafacas. Ok. ¿Este es mi departamento? No. Ahí viene, córrele, córrele. Ay, sí, sí, es este. Ay, ya estaba escuchando su grito de las madafacas. Y pues, ¿qué tenemos aquí, eh? Un bonito departamento. ¿Esto es de caoba? Hmm. Bueno, pues vamos a explorar, ¿no? Hmm. Un piano. El cual no puedo entrar. Entendible. Ah, este sí puedo, ¿verdad? Sí. Ajá. Este debe que ser mi cuarto, ¿no? Eh, crayones. Mi mochilita. Un elefante. Mis libros de Waldo. ¿Y esto? Un dibujo de un titán con un monito negrito. Entendible. Ok, vamos a ver. Mm-hmm. Una bonita sala. Una bonita foto. Una... ¿Y eso? ¿Quién es? ¿Será mamá? Híjole. ¿Por qué la sombra de allá arriba está toda siniestra con cuernos? Eh, mamá, ¿estás bien? ¡Uy! Chintrolas. Ay, bueno, al menos no me mató. Mamá, ¿por qué me asustas? ¿Y por qué tienes un rabano en la mano? Bueno, un pequeño screamer nada más. ¡Uh! Fotos de difuntos. ¿Esto es cómo se dice? ¿Se llama cómo se llama un pequeño altar, no? No. No, 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 no. Pequeña estatua fea de que está ahí. Guíame. ¡Ay, no! Hay alguien atrás de eso. Por favor, no te acerques, no te acerques, por favor. Ah, era yo. Ay, qué menso estoy. Ok, el pianito está aquí iluminado, así que debo que tocarlo, ¿no? A ver. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? Ya estamos aquí de nuevo. No sé por qué, pero esa extraña criatura hizo que mi juego explotara. Así que el piano no lo vuelvo a tocar. Adiós, pianito. Ok, vamos a ver. ¿Mamá? ¡Ay, se me olvidó activarla, me dio un pequeño sustillo! Híjole, aquí hay un piano. Por favor. No explotes, juego, no explotes, por favor. ¡Ay, Dios, qué bueno! ¡Ay, no, algo se está acercando! ¿Tal vez es mamá? Sí, puede ser. ¡Qué bonita canción! Pero siento que va a estar algo ahí, ¿verdad? A ver. Sí, hay algo, hay algo. ¡Uy! Esto sí que está un poco siniestro, ¿no? Imagínense esto. Están aquí jugando y de repente ven eso ahí a mitad de la noche. Cualquiera se asustaría, ¿no? Eres la paquita cabeza de este juego, ¿verdad? ¡Sí! Se fue. ¡Ay, qué bueno! ¿No? Ok, 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 algo pasó, algo pasó. A ver, vamos a ver. Ok, son noticias. Parece ser un accidente de coche. Espérense un momento. ¿No son las escaleras donde pasamos al inicio del juego? Híjole, no me digan que somos un fantasma que nos atropellaron o algo así. Bueno, eso tendría sentido. Por eso hay una opción de que nos atropellen al inicio, ¿eh? ¿Seremos un fantasma que estamos vagando por no cruzar bien la calle? Puede ser, puede ser. Méndigo, sonido horrible. Vamos a ver cuál es el nuevo suceso. No sé qué pueda cambiar, pero está bien. Ok, ahora es el cuadro. Es una cara tristona. Mamá, no dibujes en los muros, por favor. Con cuidado, sé que ahí viene Screamer, ahí viene Screamer. Bájenle, bájenle el volumen. No, 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 súbale, súbale, súbale el volumen. Escuchen esta música. Está bonita, a ver, me voy a arriesgar y le voy a subir el volumen. Sí, en efecto, está bonita la música. Aprecenla, aprecien la música. Ah, hermoso. Pero el problema es de que está cerrada, así que no puedo ver. A no ser, a ver. Chintra, no puedo ver ni siquiera haciendo trampa. Ay, no. Ok. No. Ese sonido es mala suerte. Ese sonido significa que va a pasar algo malo. A ver, vamos a ver. Mi dibujo no cambió, está bien. Ok. Esto sí es nuevo. Una máscara horrenda. Supongo que debemos que tomarla, ¿no? Eh, está bien. Un poco bizarro, creo que es lo más bizarro que hay hasta ahorita. Entre comillas, sin contar todo lo aterrador. De ahora en adelante tengo que ser una buena chica para vivir. Siempre trato de sonreír. Siempre trato de sonreír como si estuviera feliz. Estoy segura de que puedo vencer al bebé llorón. Y dice, clic para pelear. ¿Para pelear? A ver. Ya, ya. ¿Qué te rajo? ¿Qué te rajo? Cartera y celular, carnal. Ya, te rajo. Ya. La pregunta aquí es... Ah, ya no me olvides. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Bueno, en primera voy a ver si le puedo hacer daño a mamá. No puedo. Quiero matar a ese cochino fantasma que explotó mi juego. A ver. Debo que tocarlo, ¿no? Sí, sí, está. Ay, ¿en serio? Méndigo grito aterrador. Ok, prosigamos. Eh, no entendí lo que dijo el pez, pero está bien. Bien, gracias por las bendiciones. El cuadro. Ok. No, no, no. Mamá, 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 mamá. Protéjeme, protéjeme, mamá. Protéjeme. Espérense. ¿Y si debo que matarla a ella también? Mamá. Te defenderé. A ver, madabaca, ven aquí. No. Ok. Ahora sí. Mamá, protégeme, por favor. No sé, seguramente debo que esconderme nada más. A ver, mamá, por favor, cúbreme. Cúbreme, mamá, por favor. Vete, por favor. Vete de aquí, madabaca. Vete. Eh, mamá. Eso, mamá. Don't touch my channel. ¿O no? Sí, 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 guíame, por favor. Guíame, guíame a la salida. ¡Sí! Ay, mi madre me llevó a la salida. Entonces sí era buena. Y pues, aprecien un poquito más de piano. Y un bonito cielo estrellado. Qué hermoso, la verdad. Me pregunto si estará la tipa ahí. Bueno. A ver, dice. Eh, supongo que debía haber esperado por ellos después de todo. Tengo que volver al... Es... Es... Shirine. ¿Qué era el Shirine? Ah, ok. Debo que volver al santuario. Hmm. Eh, ¿qué es lo que está allá al fondo? ¿Es un elefante? Ok. Más cosas bizarras van a pasar. Está bien. Vamos bajando, a ver. A ver, señora. Deme su autógrafo. Me encanta cómo toca la música. Sí, miren. Hermoso. Cómo toca la música. Aunque su vestu... Aunque su vestimenta es un poco rara, ¿no? Sí. Poquito, pero está bonita. Sí. La música, sí. Aprecien. Ajá. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Por qué te detienes? No. Algo va a pasar, ¿no? Otro susto. Sí, otro sustillo. Bueno, al menos este susto no fue grande ni nada. De hecho, la mendiga madafaka ya me acostumbró a los sustos. Sí, ya me acostumbró la mendiga madafaka de blanco. Si pisas una alcantarilla roja, estarás atorada durante un rato. Ok. Si tú quieres pisar una alcantarilla que ya ha sido pisada, entonces atraelos y teletransportalos a otro lugar. Ok. Entonces ellos pueden usarlas también. Lo descubriremos. Sí, miren. Ahí está la madafaka. A ver, acerquémonos. Eh, no. O tal vez sí. Eh, no sé qué pasó, pero está bien. ¿Dónde está la cabeza de ese hombre? Eso no importa. El elefante es más serio. Es tan grande que me podría atrapar si me acerco a él. Pero hombre sin cabeza. El elefante ya lo vi, pero no al hombre sin cabeza. Curioso, diría yo. A ver, voy a pisar este rojo a ver qué pasa. Eh, ok. Mamá, ¿está bien? O chintrolas. Quería ver al elefante. ¡No, pero, pero, pero! Ah, ya entendí. Literalmente hay un hombre sin cabeza arriba del elefante. A ver. Si me pongo aquí no me ve, ¿verdad? Se supone. Ok, un fantasma entre comillas amigable, ¿no? Sí. Creo que estamos tomando el camino correcto, eh. Miren, una flechita. Ok, a ver. Volvimos al cochino departamento. Me pregunto si puedo volver a subir, a ver. Ok, no podemos regresar. Hmm. Creo que el camino es por allá, donde está la del piano. Bueno, esta es una zona nueva, así que debe que hacerlo. A ver, córrele, córrele, córrele. Tal vez si la ignoras, no te descubre la malafaca. A ver, con cuidado. No, ahí viene, ahí viene la malafaca. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. No, 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 córrele. Sí alcanzó, sí alcanzó. Sí alcanzó. No, 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 no. Ahí está. Sí alcancé. Pero ahora, ¿dónde estoy? Valiendo queso. Debo que encontré otra vez ese sitio. ¡Ay, Dios! ¡Estaba en verde, mamá! ¡Estaba en verde! ¡Por Dios! Ok, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Creo que voy a tener que correr, ¿eh? Creo que voy a tener que correr. Una, dos. Bueno, ahorita, 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 ahorita. ¿Se levantó eso? No sé. A ver, a ver. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. ¡Mamá, déjame pasar, por favor! ¡Mamá, déjame pasar! Ok, por ahí no es, por ahí no es. ¡No! ¡Apárate, sí! ¡Sí! Ok, con cuidado, no quiero activar ninguna madafaca por aquí. ¿Hola? Híjole. ¿Qué es esa cosa que está allá? Por favor, este es un juego para niños. ¡Aléjate, pulpo! Con cuidado, con cuidado. Méndigo pulpo, te reto. Cargando, ¿verdad? Sí. Y aquí viene el screamer. ¿O no? Eh, ok. Ah, ok, ok. Cuando está en cero, debo que correr. Y cuando se detenga, debo que apuñalarlo. Ok, entendible. ¿Qué rayos es eso? ¡No, no, 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 señor pulpo! Ok, ok, alcantarillas. Aquí sirven las alcantarillas. Ay, mendigos. ¡Señor pulpo, no! ¡Señor pulpo, aléjate! ¡Señor pulpo, aléjate! ¡No! Ok, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. No, en serio. Eso está bien random. No sé qué es esa cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué me pegó? ¡Córrele, córrele, córrele, niña, córrele! Sí. ¡Está llorando, está llorando! Chintolada. Me mató. Creo que no puedo parar esos golpes, ¿eh? Porque ya lo entendé un montón de veces y no. A ver, vamos a ver. Cálmate pulpo, cálmate, cálmate. Sí, y ponte a llorar para matarte. Ahí está. Ahí está, sí. Bueno. ¡Ay, el mendigo se dio fuerte! Solo que yo iré a casa. Sí, yo también que yo iré a casa. Ay. No estuvo tan complicado como creí, ¿eh? Ok, estamos en otro lugar muy bonito y todo, pero... No sé. Hay que investigar. Allí está la mendiga pianista. Y... Estoy seguro que me... Estoy seguro que estos peces me matan si me tocan. Córrele, córrele, córrele. Ahí está. Córrele, niña. Sí, me matan. Eh... Está bien, supongo. No sé qué habrá sido esa escena que apareció, pero está bien. Vamos, niña. Córrele, niña, córrele. Córrele, niña, córrele. Espero... Ok, ajá. El pianito no lo voy a tocar porque no quiero que aparezcan esas criaturas horribles. Ajá. Uy. Una luz verde. Híjole, eso es mala señal, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay! Chintro, las mendiga cosas. Te esquivo en el pianito para que... ¡Ay, estoy menso! Tal vez ustedes vean un video de 20 minutos, algo así, pero... No, ¿qué está pasando? Adiós, mundo cruel. ¡Sí, por fin! ¡Sí, sí, sí! ¡Rápido, rápido, rápido! Esquivo el piano. ¡Rápido, rápido, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Se inunda esto! Yo no soy un capitán para hundirme con el barco. ¡Vámonos, rápido! ¿Y si esto es como irse al infierno o algo así? No lo sé. Pero rápido, vámonos, 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 vámonos. Eh, bueno. Fue un bonito viaje. Eh... Eh... No sé qué está pasando, pero... Es bien psicodélico. A ver, cuárele... ¿Eh? ¿Está bien? Llévame con Diosito, pianito. Ah, es la tipa que apareció hace rato. Eh... ¿Qué, qué, qué? ¿Hola? ¿Qué rayos? No entendí qué pasó. A ver, a ver. A ver si comprendo. Mato esto, ¿y ahora qué? ¿Brinco? Eh... No. Creo que ya... Creo que ya lo tengo. A ver. Pasa esto. ¿Brinco? Ok, sí. ¡Qué, no! Brinco, brinco. Y pues ahora esperar lo que Dios quiera, ¿no? A ver. ¡Uy! Sí, la maté. A ver, vamos a ver. ¡Ay, no, ahí viene! Ok. ¿Y ahora qué? Eh... ¿Está bien? Elefante. Supongo que voy por aquí, ¿no? Hay que seguir la flecha. Ok. ¿Un alcantarillado? Por favor, no. Eh... Ok, va. Rápido, rápido. Alcantarillado. Eh... Híjole. No sé qué está pasando. Eh... Me gustaría decir qué está pasando, pero no. Esto está extremadamente bizarro. ¿Y eso? Ok. ¡Ah! Ah, ok. Puedo caminar. Excelente. ¡Ah, es una tipa gigante! Esta me recuerda... ¿Cómo se dice? A una de... Brugues and Frags. Por alguna razón. Ok. ¿Y ahora por dónde? Ah, ok. Sí, es cinemática. ¡Ay, por fin! No me motes, por favor. No me mates. Méndiga, bruja asquerosa. ¡Córrele! Eh... Ok. Híjole. Y aquí es cuando ocurre el accidente, ¿verdad? Eh... Sí. No llores, niña. Sé que estás muerta, pero... No tienes por qué llorar. Se le rompió la máscara. Hmm... A ver qué pasa ahora. Eh... Ay, no. Tú no. No me mates, por favor. No me mates. No me mates, por favor. Se suena en su vestido. ¿Le está dando la mano? ¿Sí? ¿Entonces no era tan malvado al final o sí? ¿Y si lo estaba guiando algo así? ¿Puede ser? Em... Me acabo de dar cuenta de algo. Al inicio vimos a una tipa caer desde el edificio. Y esas somos nosotros. Pero... ¿Por qué ahora nos saltamos? No lo sé, pero... Hay que bajar a ver. A ver si pasa algo. Vamos al departamento. Eh... Aquí está nuestra pequeña mini-me. Me pregunto qué pasará. A ver... Buenas. Eh... ¿Me vas a saludar o algo? Bueno, desapareció. No puedo entrar. Así que... Hay que seguir bajando. Este extraño juego deforme... Pues... Siempre ha estado así. Curioso. Horrible, pero... Supongo que los niños se divierten ahí, ¿no? Ah, puedo correr. Excelente. ¿Puedo tomar atajos? No. Llegó el momento. Debo que ir al santuario. Me pregunto qué pasa si... Camino en la luz roja. ¿También me atropellarán? ¿También me atropellarán? Pues... No. Ok. Crucemos. ¿Qué es ese extraño... Pit, pit... Que escucho? No lo sé, pero... Supongo que tenemos que ir a rezar, ¿no? A ver. Sí. Amén. ¿Y ahora qué? Y ahora es cuando me atropella, ¿no? A ver. Vamos a ver. Dice. Ay, no alcancé a leer lo otro. Desapareció. Chintrona, déjeme leer. Chintrona, ¿todo pasó bien rápido? Bueno. Supongo que... Bueno. Yo les voy a dejar ahí subtítulos para que lean. Es que todo pasó extremadamente rápido. ¿Y esto qué está pasando? Bueno. Qué gran... Qué gran manera de terminar el juego, ¿eh? Con un gran baile grupal. Mírenla. La mala faca que nos dio sustos y todo. Yeah. Báilenle, niñas. Bailen. Pero bueno. ¿Qué me pareció el juego? Yo diría que está muy bizarro. Aterrador, pues... Porque tiene sonidos muy fuertes y, pues, los jumpscare. Pero así que, digamos... ¿Atmósfera aterradora? No. Yo diría al contrario. Tiene una atmósfera bonita, la verdad. Este juego tiene una historia muy confusa. Pero ya veré cómo le hago. Y, pues, bueno. Espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like, comenten. Y si son nuevos, suscríbanse. Los quiero. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.